de la mañana con treinta y cuatro minutos es un gusto estar con ustedes nuevamente ya mitad de semana rápidamente se pasan estos días y por supuesto que hay que recibirlo preparado con detalles del pronóstico del tiempo que tenemos a nivel nacional en cuanto a precipitaciones se mantiene con lluvia importante durante estas siguientes veinticuatro cuarenta y ocho horas destacando en puntos del occidente así como centro lo vemos también en el sur y también en el noreste del territorio mexicano es importante destacar que son diferentes y diversos los factores que favorecen a estas lluvias que siguen siendo importantes en gran parte del país ya lo ve el día de hoy tenemos temperaturas de dieciséis grados cielo parcialmente nublado la lluvia va formándose ya parte de la jornada por la tarde en un setenta por ciento son chubascos algunos en lapsos pero con veintidós grados como máxima así que ya lo sabe también agradable pero fresco sobre todo también para concluir con diecisiete grados la lluvia en lapsos para un setenta por ciento concluyendo en este miércoles dándole paso así a este jueves tenemos de catorce veintidós grados cincuenta por ciento de probabilidad de lluvia y si usted ya está viendo que va a ser el fin de semana cómo la va a pasar con amigos con familia tome en consideración también que tenemos un sesenta por ciento de probabilidad de lluvia veintidós grados como máxima viernes y sábado si tiene planes al aire libre reconsidérelos o simplemente tome en cuenta estas condiciones de lluvia que nos acompañan de manera vespertina y nocturna también para puntos del estado de méxico tenemos estas condiciones nublado texcoco trece con veintiún grados chalco también esa catorce con veintitrés se mantiene con tormenta eléctrica viento durante estas siguientes horas sobre todo por la tarde y por la noche así que hay que salir de casa con ropa cómoda ropa lista para recibir estas condiciones y sobre todo cargar con ese paraguas lo va a necesitar si tiene actividades fuera de casa puebla trece con veintidós grados lluvia en un sesenta por ciento chubascos presentes el resto de la semana fin de la semana no se queda atrás con estas condiciones así que hay que tenerlo en mente siempre listo y precavido con estos detalles toluca once con dieciocho grados lluvia en un ochenta por ciento chubascos también jueves viernes entre ochenta y setenta por ciento de probabilidad de lluvia aquí les estaremos dando actualizaciones para que lo tenga en mente se prepare y salga de casa y que nada lo tome por sorpresa vámonos ahora con la fase lunar actualmente seguimos disfrutando de esta luna llena hasta este sábado la última fase lunar del mes de julio le damos la bienvenida a las ocho de la noche con cincuenta minutos a una luna menguante y nuevamente la bienvenida al mes de agosto junto con una luna nueva hasta aquí la información del pronóstico del tiempo antes de irme a información importante así que quédese